muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a un nuevo programa de estudio 9 de aquí de radio vaticana vatican news el día de hoy en viernes 24 de febrero está con nosotros monseñor ramón castro castro él es obispo de cuernavaca y secretario general de la conferencia episcopal de méxico monseñor bienvenido a radio vaticana que amable muchísimas gracias estoy muy contento de tener esta oportunidad de saludarte a ti renato y a todas las personas que nos están escuchando monseñor el día de hoy han tenido la audiencia con el papa junto con usted está toda la presidencia de la conferencia episcopal de méxico y han sido recibidos durante estos días que desde el día martes están visitando la santa sede y los diferentes dicasterios de la curia romana cómo lo han encontrado al papa francisco que han podido compartir en esta audiencia de esta mañana cómo no te comparto primero que cada tres años la presidencia de la conferencia episcopal acostumbra venir a hacer una visita al santo padre y en esta ocasión después de la pandemia hemos durado más tiempo tuvimos la bellísima oportunidad de saludarlo lo encontramos muy bien de muy buen humor muy atento y muy amable como suele ser y aquí hemos venido en primer lugar a confirmar nuestra solidaridad y nuestro cariño el santo padre y en segundo a darle alguna información sobre la situación que vive méxico y cada uno de los obispos hemos hablado de algún aspecto se habló del sínodo como se está realizando el sínodo en méxico se habló de la violencia también se habló de un poquitito de la realidad político social y se habló del clero y creo que fue algo muy bello el santo padre lo recibió con mucho ánimo y también algunos consejos que nos dio como sucesor de pedro y el cariño que le tiene a nuestro país y como siempre el cariño que le tiene pues a la iglesia en general y a los obispos y a los sacerdotes de méxico monseño ramón también hemos ido siguiendo un poco estos días el trabajo que están realizando en esta visita y han ido un poco presentando el plan pastoral de la conferencia episcopal este plan pastoral que trata de responder a los desafíos de la iglesia en méxico podría compartirnos qué desafíos qué es lo que aqueja a qué está llamada la iglesia en méxico en este tiempo qué es lo que está englobando este plan pastoral que han podido elaborar como no planteo una raíz de este plan lo llamamos pgp que es el proyecto global de pastoral en el 2016 cuando el santo padre nos visitó en méxico nos dijo los invito a hacer un plan nacional de pastoral que inspire los planes de pastoral diosesano y dos años después lo realizamos y lo se lo venimos a traer en el 2018 y qué es lo que incluye el pgp el pgp tiene una vista un proyecto a largo tiempo que es 2031 2033 que son los 500 años de la evangelización del evento guadalupano y el 2033 los 2000 años de la redención qué es lo que incluye el pgp una realidad autocrítica y un análisis muy profundo yo no he visto un análisis de la realidad como lo hace el pgp hemos hecho el ver juzgar y actuar y en el ver ese análisis tan profundo después juzgar y después proponer cómo vamos a responder a esta crisis antropológica tan grave que vive el mundo y que vive méxico y entonces hemos hecho algunas prioridades pastorales que se han venido a reafirmar posteriormente como por ejemplo la violencia nosotros tenemos como eje principal eje transversal pastoral cómo construir la paz ante una realidad tan violenta en méxico acabamos de leer apenas hace dos días que de las diez ciudades más violentas del mundo en el dos mil veintidós nueve son mexicanas es algo como para preocuparnos bastante alarmante para poder bastante alarmante y qué vamos a hacer como pastores cómo vamos a responder entonces tenemos ya una estrategia con la cual queremos como pastores enfrentar esta realidad visto que ha tocado este tema de la violencia como un eje transversal de todo el plan global cuáles son las causas hoy en día después de la pandemia cuando creíamos que muchas cosas terminarían pero vemos que todavía continúan cuáles son las causas de esta violencia cómo afecta sobre todo la vida de un cristiano de un fiel allá en méxico y en las diferentes comunidades en las diferentes parroquias enormemente realmente la situación que tenemos que enfrentar todos es bastante pesada y una de las razones es el narcotráfico la mayoría de los asesinatos que son por medio de 105 asesinatos por día es muchísimo tienen su raíz en el narcotráfico enfrentamiento entre diferentes mafias que existen y eso pues trae consecuencias muy graves cientos y cientos o miles de familias que tienen que enfrentar el dolor la muerte la venganza tenemos 120 mil desaparecidos en méxico eso es muchísimo y creo que la raíz principal es esa la cuestión del narcotráfico y el problema que hay entre diferentes carteles de méxico si es un tema que va también de la mano con el tema de la migración méxico se ha convertido en esta tierra de encuentro que el papa muchas veces nos ha invitado a realizar no méxico encarna precisamente este aspecto porque todos los migrantes que vienen de sudamérica de centroamérica pasan y muchas veces también se quedan en méxico cómo están afrontando este desafío de la migración y de la movilidad humana un miembro de la presidencia es precisamente el obispo de tapachula que es la puerta por donde entran la mayoría de los migrantes y ha estado manifestando el señor obispo su grave preocupación imaginen ustedes una población de cerca de 300 mil habitantes que tiene 120 mil migrantes y lo que tiene que enfrentar con las caravanas ha mencionado que a veces son 12 mil personas que conforman una caravana que comienzan a caminar desde tapachula y tienen la intención de ir hasta la frontera en el norte y nos dice que la mayoría son centroamericanos pero también hay muchísimos haitianos venezolanos incluso cubanos y ahora últimamente rusos y ucranianos eso es algo interesante de lo que ha tenido que enfrentar y también ahí nos preguntamos cómo ayudar el señor obispo ha dicho hacemos todo lo mejor que podemos por ayudarles a nuestros hermanos y una cosa que no se habla mucho pero hay más de 200 casas para migrantes desde el norte hasta el sur del sur al norte y es algo en que la iglesia pues sabe que tiene que ayudar a estos miles y miles de migrantes algunos de ellos se quedan por ejemplo en Tijuana cerca de 5 mil haitianos que no pudieron pasar ya están viviendo ya incluso han hecho su familia ya han encontrado trabajo otros en Monterrey pero la mayoría tiene su deseo de ir a Estados Unidos no se quieren quedar en el país en México y se entiende ellos tienen la ilusión del sueño americano y otra de las cosas graves que nos preocupan es lo que tienen que sufrir enfrentar enfrentar las mafias que abusan de ellos que violan sus derechos humanos que caen en las redes de trata de personas ni más ni menos es de lo más grave la trata de personas muchas personas que van en la caravana dicen se quedaron en ciertos lugares no desgraciadamente lo secuestran para la trata de personas y es algo que nos duele tantísimo y que tratamos de alguna manera de ayudar en la mejor forma que podemos M. Ramón en este sentido hemos visto también el trabajo que la Iglesia en México desde la Conferencia Episcopal viene desarrollando para poder defender y promover la dignidad de la persona ¿cuál es el desafío que muchas veces pone la convivencia con la sociedad sobre todo política? ¿cómo se puede consolidar la vivencia democrática en el país? ¿cómo se puede afrontar sobre todo la promoción de estos derechos humanos desde la Iglesia pero también apoyados por la sociedad y sobre todo la convivencia en esa libertad religiosa que debería de haber en todo país en toda nación independientemente de sus de sus leyes de sus normas? Hemos visto amenazas a la libertad de expresión y a la libertad de religión la última fue esta este problema de los nacimientos en donde hubo un recurso jurídico para evitar que hubiera nacimientos públicos pero la reacción fue muy bella en todo el país y la solidaridad también y para estos tipos de problemas tratamos de tender puentes de diálogo con el gobierno diciendo la verdad diciendo lo que pasa sin evitar digamos solapar nada pero hablando y diciendo tenemos frentes comunes que como gobierno no hay iglesia podemos trabajar y buscamos esos puentes de diálogo para encontrar la solución y el bien del pueblo yo creo que si eso es importante establecer esos puentes de diálogo abrir sobre todo esos caminos y esas vías en este sentido regresamos un poquito a la vida interna de la iglesia como están viviendo precisamente este tiempo que el papa nos ha invitado y convocado a vivir ese camino de sinodalidad dentro de la iglesia universal como va habiendo México como van viviendo las comunidades allí en las diferentes parroquias en las diferentes diócesis en la suya especialmente en Cuernavaca tenemos por gracia de Dios diferentes oportunidades de vivir esta sinodalidad lo primero que hemos tenido la primer el primer encuentro nacional en México que se realizó el año pasado un encuentro en donde hubo la participación de muchísimas realidades eclesiales de todo el país y este primer encuentro tiene ya unas conclusiones muy interesantes e igualmente el proceso sinodal e hicimos la síntesis del camino sinodal que ya hemos presentado a Roma también muy interesante entonces está el proceso del sínodo y al mismo tiempo el encuentro nacional y además la asamblea latinoamericana entonces fueron tres acontecimientos sinodales muy importantes en México que nos han permitido vivir esta invitación que el santo padre nos ha hecho en recordar que la iglesia es sínodo y por si fuera poco como propuesta de paz los obispos hemos decidido que tenemos el eje principal trabajar por la paz como a partir del asesinato de los dos jesuitas que es conocido por todo el mundo nos unimos y es algo inédito en la historia de la iglesia en México jesuitas cierran y conferencia episcopal estamos trabajando de la mano juntos cada mes tenemos reuniones para buscar cómo fortalecer los proyectos de paz que tenemos y es algo muy bello ver a los encargados de los superiores religiosos y religiosas a los jesuitas y a la conferencia episcopal y estamos trabajando los diálogos o también le llamamos los coloquios por la paz y estos diálogos por la paz son en todas las parroquias en todos los grupos apostólicos así se está proponiendo y realizando y luego aparte foros por la paz a nivel digamos de universidades de empresarios y son dos cosas que vamos a aterrizar en el congreso nacional en septiembre de este año en Puebla y de ahí vamos a hacer propuestas muy concretas a la iglesia y al gobierno y decir mire hemos hecho todo este proceso aquí está la experiencia de la gente el deseo de la gente el sufrimiento de la gente y les proponemos esto como caminos concretos para la paz entonces ahí también hay un proceso sinodal y estos diálogos por la paz yo creo que es una iniciativa bastante interesante poder ver cómo se van creando estas redes y eso también como dijo usted repercute no solamente en la iglesia sino también en la sociedad en general le agradecemos mucho por haber estado con nosotros pero antes de despedirse quisiéramos que nos aliente con un mensaje en este tiempo de cuaresma hemos iniciado este miércoles el tiempo de la cuaresma vivimos lamentablemente en este contexto de un año de guerra en Ucrania que ha afectado a todo el mundo pero tenemos esa esperanza que este tiempo de preparación nos pueda alentar a ese encuentro de la resurrección de la Pascua del Señor a todo México a toda Latinoamérica su mensaje Monseñor como nos sorteó en este tiempo de cuaresma hay algo que San Pedro Crisólogo nos ha dicho para mantener salda tu fe para mantener firme tu fe tres cosas que son características de la cuaresma sacrificio oración sacrificio y misericordia yo quisiera que esto también repercutiera en nuestro corazón que podamos fortalecer la oración el sacrificio y la misericordia y con eso vamos a mantener firme nuestra fe sobre todo en momentos tan graves tormentosos como los que estamos viviendo muchísimas gracias a Monseñor Ramón Castro Castro obispo de Cuernavaca y Secretario General de la Conferencia Episcopal de México le agradecemos y con él los invitamos a todos ustedes a poder acompañar al Papa Francisco este fin de semana cuando dirigirá la oración Mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico que todos tengan una buena tarde y un buen fin de semana muchas gracias gracias Dios los bendiga a todos